Vemos a los representantes de una nueva institución, una institución que viene a dar soporte, que viene a dar apoyo, pero que yo quiero que sean ellos los que den los detalles. La institución se llama Secofi. Están con nosotros William Chevalier y Dinora Jiménez, que van a explicarnos qué quiere decir Secofi y qué desarrollan ellos, cuál es lo que aportan a la sociedad, que es muy, muy importante, así que pongan la atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Somos centro de asistencia Secofi. Trabajamos con el feminicidio y el abuso infantil. Estamos instalados en la calle Principal a Flores, número 47. Somos una ONG. También estamos en todo a nivel mundial, internacional. Trabajamos con, además de trabajar con las damas y los niños, estamos trabajando también con los hombres, porque también hemos tenido varios problemitas con los hombres, que hay mujeres que le están pegando a ellos y también nosotros resolvemos esos casos. Estamos a nivel mundial, internacional. Y somos una ONG. Le brindamos servicios a las escuelas, a nivel mundial, internacional. Y hacemos varios servicios a domicilio. Estamos donde ya usted sabe que ahí estamos. ¿Cómo ustedes le dan la asistencia a las personas, a las personas que necesitan? Por ejemplo, yo necesito la asistencia de ustedes, de la institución. ¿Cómo yo llego a ustedes? ¿Qué tipo de asistencia me dan a mí? Si yo llego, mira, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy siendo golpeado. Tengo la necesidad de utilizar los servicios de ustedes. ¿Cómo me benefician y cómo yo llego a ustedes? Ok. Ustedes llegan a la calle Principal a Flores, la dirección número 47. Ustedes llegan hacia allá. En el número chulo está el número de teléfono y allá les damos asistencia. Ustedes saben que trabajamos con la psicología. Y hay una secretaria dentro de la institución, tarde y en la mañana, el día entero, completo. ¿Ustedes van a las escuelas a dar charlas, a llevar conciencia a los jóvenes sobre este tema, tanto de los niños como de los feminicidios, para evitar esos feminicidios? ¿Esa es parte del trabajo que ustedes desarrollan? Sí, vamos a todas las escuelas a dar charlas. También nos están procurando, contratando de empresas también para darle charlas, porque los trabajadores, ellos casi nunca lo conocen, porque cuando salen de la casa, llegan y maltratan a la esposa y todo. Y es bueno uno darle una charla para así estar mejor preparado. ¿Ustedes le dan seguimiento a las personas que van allá? Entonces, si una persona va, tiene este problema, ustedes le dan un seguimiento, van a su casa, van a su trabajo, van... Eso es parte de lo que ustedes ofrecen allá. Sí, y también tenemos todo tipo de profesionales dentro de la institución, hacemos el trabajo gratituamente. Totalmente gratis. Dice que las personas pueden ir a acercarse a ustedes, que están en Las Flores, me dijo, en la calle Las Flores. En la calle Las Flores, número 47. Vale. Teléfono 809-823-4859. Veo que tienen redes también. Veo que tienen el Facebook, veo que tienen Instagram, tienen YouTube también, y los encuentran como Secofi, con C. Secofi, así mismo, arroba Secofi, para estar conectados en las redes de ustedes. Sí, pueden entrar a las redes sociales, tenemos todos los trabajos, trabajos a nivel mundial, internacional. Todo lo que ustedes ofrecen ahí a las personas. Aquí dice... A domicilio. Secofi es una fundación sin fines de lucro, avalada por la ley 122-05 por la Procuraduría General de la República, y están creados con la finalidad de prevenir los feminicidios, abusos infantiles y los conflictos en los hogares, en el cual trabajamos en gran parte del territorio nacional. Son completamente gratis todos los servicios, operan con el Ministerio Público también, la Policía Nacional, muy interesante, el Ministerio de la Mujer, CONANI, y demás autoridades para dar una pronta respuesta a cada uno de los casos que recibimos en la comunidad. Es decir, que si una persona va con un problema, una mujer va, que está siendo abusada, ustedes la contacten inmediatamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional. Sí, hacemos esos tipos de trabajos. También uno tiene que buscar a Aguasil, porque Aguasil le cobra dinero, y nosotros lo ayudamos a hacer ese trabajo, porque no tienen que cobrar nada. Mire, cuando una mujer va, por ejemplo, y eso es importante que usted acaba de decir eso, aquí a violencia intrafamiliar, le entregan por lo general un documento que dice, miren, ahí estamos citando a la persona que usted dice que le está haciendo un daño. Pero eso es un peligro, porque yo, una mujer venir a decirme a mí, a darme un papel a mí, que me está citando, cuando fui yo que la golpeé, entonces puede provocar otra cosa. Ella puede ir vía ustedes para resolver ese problema, para que ustedes se encarguen de notificar a esa persona, para que concilien o resuelvan el problema. Claro que sí, nosotros somos prevención, por eso le ofrecemos ese tipo de ayudas, porque así no tiene que tomar, por ejemplo, a las autoridades. Nosotros resolvamos todos esos tipos de problemas. Bueno, excelente. Ahí está esa nueva institución para que usted vaya y se acoja, y si tiene algún problema, para prevenir algún problema, pues que vaya a ese coffee, que está en la calle Las Flores, número 47, aquí en Moca, o lo puede contactar también por las diferentes redes sociales. Gracias por venir, gracias por poner a disposición de la ciudadanía esta institución tan importante, y ojalá que se utilice siempre, mayormente, para prevención, y no para después que ocurren los casos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La mejor vía de estar comunicados.